Señoras y señores, la fiesta del fútbol chilero en las pantallas del CDF. Hoy la Copa está cada vez más hermosa. La Católica viene por el Bicampeonato. La U le quiere amargar la fiesta acá en Muñoa. Tenemos sobre 36 mil almas en el último partido de este primer semestre antes de Copa América. Vive Vinosevic, Toseli va a lanzar un balón por el otro sector. Regalaron pelotas a los jugadores de la Católica. Sin pato de 11, señoras y señores, ya se juega la gran final del fútbol chilero. De los saceros buenos de este año. Ojo, mire Vargas. Acá está Vargas, Vargas, Vargas. Fue Toseli, mandó al tiro de esquina. Será córner para el romántico viajero. Aránguiz, el centro, Canales. Muy bien, Toseli ha tenido pega, Toseli en estos primeros instantes. Empieza con mucha dinámica, con gran velocidad, convicción. Viene Universidad de Chile, acá está Vargas. ¡Hay penal! ¡Penal! ¡Hay penal! Le indica Enrique Ose Senkovich. En 15 minutos del primer tiempo del partido. Los de la Católica tampoco lo quieren ver. Acá está Gustavo. Le va a pegar Canales. Gol. Del romántico viajero. Tempranito. En 16 minutos del primer tiempo. Está ganando la U a la Católica por 1 a 0. Anotación de Gustavo. Anotación de Canales para el romántico viajero. Salido de la U vía Marino. Intermusión de Costa. ¡Uy! La pinfia de Marco González le va a quedar a prato. ¡Gol! ¡Gol! De la Católica lo empató Lucas. Ahora la falla fue de Marco González. Era un mal de especie. No perdona prato. Y el 1 a 1. Acá en el estadio nacional. Anotación de Lucas. Está 1 a 1 el partido. Acá lo vivimos a través del CDF. Puig. Mena. Pasa Mena. Recibe un golpe de Ormeño. A ver, tarjeta amarilla para Ormeño me parece. Se lo va a mostrar. Ahí está para Ormeño. El 8 de la UC. ¡Walondarangui! ¡Cabezazo! ¡Gol! El 25 de Universidad de Chile. Tengo toda la sensación que fue un otogol de Juan Eduardo de Luchans. En 25 minutos de este primer tiempo. Ahora la obligaron a Católica 2 a 1. ¡Viene Matías! ¡Va a ver tarjeta amarilla para Tomás! Todo se va. Y como tiene amarilla, es expulsado el argentino. Lo veníamos anunciando. Como hay muchos jugadores con la jetas amarilla y han caído en las acciones reiteradas. Por una segunda podría ser expulsado. Es suficiente. Nada más. Primer tiempo terminado en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Vamos a jugar el segundo tiempo acá en el Estadio Nacional. ¡Veantará Beneses para la Católica! ¡Acá está Beneses centro! ¡Oh, le va a quedar a Silva! ¡Acá está el gato! ¡Elemón! ¡Acá está Canales! ¡Se manda Canales! ¡Eh, paraíso bonita! ¡Gustavo! Última línea de Canales... Ya hay penal, lo cruzó Andía, ya hay penal para la Universidad de Chile. Todo esto recién en 5 del segundo tiempo. Ingenuo Andía, no lo marca bien en ningún momento, desde que se inicia la jugada y después lo hace y le permite entrar al área. De convertir Canales. Laón quedará un gol, se nos va a poner dramático el partido de Ingenuo. Acá está Gustavo, le va a pegar, repegó. Gol. De Universidad de Chile, anotó Gustavo, anotó Canales para el 3 a 1. Ya hay algunos golpes. Incidentes posteriores. Con Toccelli. Lo que pasa es que está descontrolada la católica. Y Toccelli que no quería dejar salir el arco a Gustavo Canales. Que claro, exagera mucho también cada vez que alguien lo rosa, lo toca, cae con mucha facilidad. En todo caso la ejecución fue también perfecta. La fuerza necesaria. Marino. Gustavo Canales. La media vuelta del argentino. Sacó Andía. Hecho Puch. Siempre Puch le va a pegar, Puch. Ganar el gol. Gol. Del romántico viajero. En 10 minutos del segundo tiempo. El tiro de Puch se desvía en Gustavo. Canales desata la locura total. Está goleando la U 4 a 1. Y con esto, amigos, faltando mucho todavía de paño que cortar. La U estaría bajando la corona. Algo reclaman los hombres de la Católica. Eso te iba a comentar. Ahora es muy buena la aparición de Canales de atrás. Convirtiendo. Y logrando este cuarto con los ojos, digamos, que se entrara a Ligarola. Pero lo hace Canales que ha tenido gran poder de fuego. Cosa que necesitaba la U. Y Ligarola lo tiene a minutos. Habrá tiro libre. Acá está el Luchanz. Arriba Prato. Sentarse cruzado. Cerca. Volve Seymour. No pudo girar bien la cabeza. El gesto como para haber direccionado mejor la trayectoria. Son la antigua. Este es Gustavo. Acá está Canales. Vargas. Acá está Aránguiz. El centro. Arriba Canales. Y no quedará Puch. Marino. Le pegó abajo. Oseli. Con toda la tranquilidad del mundo abandona Guillermo Marino el 15. Reemplazado por el 21 Marcelo Díaz. Otra para Puch. El que vuelve Silva. Acá está Puch. Bonita jugada. Acá está Puch. Un rebote. Será saquí de arco, dice Enrico Sesénkovich. El U-Chance. Ganá Acevedo. Salido de Álvaro Acevedo. Uy, entró muy fuerte. Paró. Y se va. Segundo expulsado en la Católica. No, ya el descontrol es total. Sí, tienen que parar a Cerda y al arquero suplente. Fuera de posición, con una impotencia que los ha hecho tomar muy malas decisiones. Aránguiz tiene espacio, Gustavo. Acá está Canales en el área. Sale Toseli. Se salvo a Católica. Mucho faísimo ya Canales. Esa circulación que tanto hablábamos o pedíamos de la U, que ya aparece ahora, va a tener esa diferencia. Toma la diagonal en el argentino. Le va a entrar Gustavo. Se da ir Ormeño. Lo reemplaza a Robert. Y vio su último partido con la camiseta de Raubuch. Sí, señor. El U-Chance. Juan Eduardo U-Chance. Cayó U-Chance. Falta de Canales. Se tiene que ir, ¿eh? Sí, señor. Tiene amarilla. Se va también, claro. Se va. ¡No! Primera vez en el año que a la Católica le anotan más de tres goles, ¿ah? Errores de Canales. Fue muy buen segundo. Estamos en vivo. Bueno, por aire arriba, Marco González. Peligroso siempre. Marcas, Ribarola, Diego Gabriel, Mena, le va a pegar, le pegó. Y la molestia de Ribarola porque Mena se juega la persona. Acá está Ribarola, enganchó, está solo Díaz. Lo puede definir Díaz. Acá está Marcelo, le pegó. Y Toseli estuvo notable. Pudo ser el quinto de Raúl. Qué buena la jugada de Ribarola. ¿Cuánto ganó solo en el ataque? Ojo. Viene Ribarola. Y el palo vino en auxilio de Toseli. Y el chico... No, 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 no. ¡Gracias! 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 lugar para celebrar lo felicito aparte tuvieron fe hicieron las poleras a pesar del resultado así es hicimos las poleras y tenemos preparada comida para celebrar cruzados al palo hoy vamos a celebrar por este triunfo histórico y heroico que el primer resultado muy adverso y muy poco con el coraje de este equipo con la grandeza de esta camiseta lo dimos vuelta demostramos que tengo mucho huevo que este es un equipo de verdad y que esta camiseta muy grande lo que la vestimos tenemos que estar orgulloso de ellos y tenemos que demostrarlo dentro de la cancha toda la gente toda la gente que nos apoyó incluso sabiendo que el resultado es muy difícil hoy gracias a dios pudimos ver vueltas el resultado que era complicado pero contentos ahora y a celebrar con la familia y la gente que de la u desde que iniciamos este campeonato quizás a veces irregular o porque no salían las cosas siempre le echamos para adelante y gracias a dios hoy día pudimos culminar con una estrella más y levantando la copa el desorden de la u para que se descompensó la descompensación de la u siempre se critica la resultante yo cada uno tiene su proyecto deportivo nosotros mantuvimos el nuestro dimos vuelta una historia convencido que era la manera de jugar para lograr cambiar el 2 a 0 como lo hicimos siempre cada partido a veces con con mejores actuaciones que otras pero bueno el equipo en tres días después de un 2 a 0 con con la ventaja deportiva de católica en el último gol cualquier otro grupo hubiera hubiera hecho hubiera dado oportunidad a la serie este grupo se reveló y mantuvo la coherencia y la convicción para jugar de la misma manera la voz siempre saca la garra de león que tiene contento muy contento acá celebrando con toda mi familia la verdad que sí estaba cuesta arriba estaba cuesta arriba pero tenemos aguante que es lo más importante tenemos aguante los buyes tenemos agua contento feliz feliz durante todas las semanas sabíamos que la uya es un campeón porque la uya es grande me fascina estoy demasiado feliz en adelante terminé casi llorando siempre confiando siempre diciendo que ahora